El día se acaba y mi pelo ya pasó por un montón. ¿Un pelo pesado me podría parar? Claro que no. Uso Pantene. Nueva línea micelar de Pantene. Su exclusiva fórmula provitaminas con agua micelar. Purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero, lleno de movimiento hasta el final del día. Nueva línea micelar de Pantene. Porque con Pantene tu pelo siempre dice, vamos. Pantene.